Rosa se llamaba mi santa madre y Rosa también se llama mi linda esposa porque Rosa se llamaba mi santa madre y Rosa también se llama mi linda esposa Si acaso vas a pasar a colisito llévale este papelito a mi linda esposa le dice que venga pronto por su hijito le dice que no sea mala y que no sea loca le dice que venga pronto por su hijito le dice que no sea mala y que no sea loca Ya te vas, te vas, ya te vas, te vas Roselena cuando volverás, cuando volverás yo nunca te olvido morena ya te vas, te vas, ya te vas, te vas Roselena cuando volverás, cuando volverás yo nunca te olvido morena Música Antenoche tuve un sueño con mis hijitos y entonces me desperté casi que llorando de ver como se han quedado los pobrecitos y la ingrata de la madre anda callejando de ver como se han quedado los pobrecitos y la ingrata de la madre anda callejando Música Mis amigos me aconsejan que vaya allí que vaya, que hable con ella y que me de cuenta No voy porque de ella tengo que resentir porque un hombre de vergüenza no se desprecia No voy porque de ella tengo que resentir porque un hombre de vergüenza no se desprecia Música Ya te vas, te vas, ya te vas, te vas Roselena Cuando volverás, cuando volverás yo nunca te olvido morena Ya te vas, te vas, ya te vas, te vas Roselena Cuando volverás, cuando volverás yo nunca te olvido morena Música Música